¡Hola chicas! Hoy les traigo estas uñitas de Pokémon GO. Espero que les guste. Iniciamos pintando las uñas azules y el dedo anular rojo. Primero haremos la pokebola. Con esmalte blanco pintamos la mitad de la uña tratando de dejar un borde parejo. Luego con un pincel delgado dibujamos una línea negra. La manera más fácil de hacerla es manteniendo el pincel quieto y rotando el dedo. En el centro delineamos un círculo negro. Lo rellenamos y una vez que haya secado muy bien repetimos con un círculo blanco más pequeño. La siguiente uña será de Pikachu. Como el fondo es oscuro necesitamos una base blanca para que el amarillo resalte. Pero si quieren evitar todo este paso podrían pintar el fondo blanco y dibujar directamente con el amarillo. Para el rostro dibujamos una media luna en el borde de la uña. Y luego con un pincel más pequeño hacemos las orejas. Cuando todo haya secado muy bien repetimos con esmalte amarillo. Hacemos los ojos con una herramienta para hacer puntos. La nariz con el pincel y luego usamos nuevamente el punzón. Terminamos dibujando los detalles de las orejas y listo. Las demás uñas serán todas iguales. Hacemos una media luna celeste y luego le agregamos un borde blanco. Siempre rotando el dedo para que sea más fácil. Agregamos pequeños puntos que serán estrellas. Y además dibujamos algunas más grandes usando un pincel delgado. Seguimos todo con un top coat cuidando de que los diseños hayan secado completamente. Y listo, ya tenemos nuestras uñas de Pokémon GO. Pueden variar el diseño como deseen. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios las bendiga.